hola y bienvenidos a este hoy lo que sería el análisis diario del mercado oportunidades que después está presentando vamos a iniciar hablando del petróleo ha hecho el petróleo estamos en el marco de una hora a la apertura el petróleo vino a hacer un tipo de venta hemos encontrado soporte alrededor de la media móvil de 200 y hemos rebotado de esta media móvil la continuación alcista es importante positiva vamos a poner eso más amplio para demostrarlo y vemos en sí acá donde la media móvil que es la roja esa línea el mercado ha venido hacia la baja y ha tocado ha desplazado un poco la media móvil que actúa como un soporte dinámico y ha rebotado de ella hacia el alza 110 obviamente es un palabra importante donde podemos encontrar resistencia pero él el ánimo es alcista 112 es nuestro objetivo y pudiéramos encontrar esa operativa en lo positivo ahora pasemos a hablar de los índices iniciaron desde la baja la apertura la baja hemos visto en sí ahora como la media móvil de 50 periodos está actuando como el soporte el pivot está muy está por debajo y bueno pudiéramos esperar a que se termine esta vela en el marco de una hora y ver si la ya cambiar de rumbo estamos justamente en un nivel de soporte ok 39 mil 3900 es un nivel importante y podemos encontrar soportar alrededor de este nivel y empezar el movimiento alcista igualmente con el dado el dado bien también viene hacia la baja este soporte de 3 mil 100 31 mil 500 más o menos es importante vamos a ver si eso si lo sostiene y encontremos argumento alcista el nasdaq nada está que igualmente estamos violando el pivot ok una un cierre por debajo del pivot hacia la media móvil de 50 periodos puedes actuar como soporte y podemos llegar a encontrar el soporte alrededor de los 11 mil 800 para venir a continuar comprándolo el bitcoin como le he comentado más temprano rango lateral entre 20 mil y 20 mil 700 yo creo que va a continuar en esta en este modo calmado hasta que no encuentre más con participantes para que lo lleve a hacer alza y oro como hemos comentado una apertura hacia la baja un momento bajista tendríamos que esperar a que rompa rompa estos mil ochocientos veinte de soporte y continúe su movimiento bajista hacia los mil ochocientos cinco estamos pendientes de la evolución del mercado para tomar oportunidades en esos mercados gracias y por no nos veremos